¿Quieres decirle adiós al exceso de grasa? GetUp trae para ti Smart Diet La dieta inteligente más consumida de GetUp Smart Diet es el plan de alimentación completa preferido de nuestros clientes Pierde hasta 5 kilos en 4 semanas con Smart Diet La fórmula ideal para los que quieren empezar una dieta por primera vez Nuestro servicio exclusivo incluye Desayuno con bebida Dos snacks para las horas entre comidas Almuerzo Y cena con bebida Además tendrás acceso a distintos servicios adicionales como Nutricionista de cabecera a las 24 horas del día Acceso a intranet con videos y tips saludables Y el servicio de delivery con la calidad que nos caracteriza Si quieres cambiar de hábitos y estás dispuesto a empezar a hacer algo de ejercicio Smart Diet es la dieta para ti Nuestro programa de 1500 kilocalorías te ayudará a perder hasta 5 kilos en 4 semanas Para premiar tu preferencia te daremos sin costo alguno nuestro kit de bienvenida Que te ayudará a alcanzar tus metas y cambiar tu vida por completo El kit de bienvenida incluye Contómetro de pasos por día Cinta para automedición Tomatodo de plástico Pack de semillas aceleradoras Y un pase para 3 días de gimnasio Cada mañana llevaremos a tu puerta la alimentación completa de Smart Diet Envasada y lista para refrigerar o calentar en el microondas Sé parte de la comunidad saludable más grande de Lima Habla con la persona que te mostró este video y empieza a cambiar tu vida Con Smart Diet de Get Up